En la cordillera, un cielo en alarido Un avión surca, destino temido Jugadores de rugby, sueños elevados Entre nieves eternas, destinos cruzados Sobreviviendo en la altitud Muchos días lucha y virtud Héroes uruguayos, frente al dolor En la tragedia, renace el valor Entre montañas, un puente invisible La esperanza persiste, fuerza indivisible En la adversidad, el alma resurge El lazo indestructible, la lucha que urge La nevada manta, testigo implacable Dieciséis almas, destino incuestionable La unión forjada, en la cruda desgracia En la cumbre inhóspita, la vida es reacia A través del tiempo, su historia perdura En las altas cimas, la epopeya fue dura En la cordillera, lección de resistencia Dieciséis corazones, marcan la existencia En los Andes, juventud de fe profunda Entre la nieve, esperanza fecunda Frente a la tragedia, su fe se alzó En la montaña, un milagro brotó